Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak Sí, ya fuimos testigos del evento de Apple y de todos los productos que estuvo presentando la mayoría de ellos fueron una actualización bastante grande de lo que ya conocíamos y obviamente los ojos estaban puestos ante el más rumorado y el que más llamó mi atención fueron los AirTags así que si quieres tener un análisis más completo respecto a este nuevo dispositivo al más puro estilo de marciano te voy a dejar el video de Víctor allí en la descripción para que puedas ver a fondo de qué se trata cada uno de estos equipos y obviamente tengo que estar pensando en mi jailbreak, varios de estos dispositivos que una vez que los compro como el reloj o como los audífonos y tengo que vincularlos con el iPhone o con el iPad me piden que tengo que tener una versión mínima de iOS y al menos con los AirTags es iOS 14.5 así que tienes que estarlo pensando porque obviamente va a estar obligando a tu dispositivo a estar actualizando esa versión de iOS y quizás cuándo vamos a tener jailbreak allí para todos los dispositivos aunque ya hay novedades así que vamos a continuar con eso más adelante en el video fue liberado todo lo que es la versión RC el candidato a ser liberado definitivo la versión oficial de iOS 14.5 por ahora solamente se encuentra en una especie de fase beta pero ya en unos días o probablemente la próxima semana va a estar allí para todo el público lo que debo tener presente es las mejoras que trae bueno ya hemos conocido todo lo que es el desbloqueo con el Apple Watch aunque tengas ahí el cubrebocas puesto también añade lo que es el soporte a los AirTags y también varios colores de piel distintos a lo que son los emojis Siri trae nuevas voces trae un montón de mejoras hay que estarlo diciendo que es increíble iOS 14.5 y si quieres ver más novedades de esto te voy a estar recomendando el video de Fátima donde cuenta toda su experiencia y también yendo a cada rincón de esta actualización la RC así que no te lo vayas a perder y las recomendaciones comienzan de inmediato para nuestra comunidad vienen de parte de Adam él es un investigador de seguridad informática muy respetado y estuvo diciendo que la última actualización grande que tuvimos de iOS fue hace tres meses atrás y estamos hablando de mediados de diciembre que fue cuando Apple liberó iOS 14.3 y ahora estamos teniendo una versión pero enorme, tremenda una tonelada de actualizaciones que solamente no están llenas de todo lo que son las mejoras allí visuales sino que en la interna hay muchos parches que Apple no va a estar revelando cuando libere finalmente 14.5 oficial y tengamos lo que es el contenido de seguridad allí Apple no va a estar mostrando todo lo que fue parcheado y obviamente estar quedándose en la versión más baja de iOS es el consejo que tienes que estar siguiendo la semana pasada yo les contaba de que íbamos a tener novedades del Yailbreak a partir del evento de Apple y las cosas ya han empezado tenemos 14.5 RC y ahora todos nuestros ojos están puestos en el equipo del Mother Pwner ellos son los que liberaron el exploit del Cicuta Virosa el que permitió estar actualizando lo que es el Yailbreak de Uncover y estar creando la herramienta de Taurin ¿por qué? porque hace unos meses atrás ellos nos confirmaron de que posiblemente iban a estar liberando lo que es la técnica del Pack By Pass que soporta hasta iOS 14.5 y obviamente están esperando de que Apple parche de todo esto y si lo han realizado vamos a tener esta liberación y cuando nos vamos a enterar de eso cuando tengamos el contenido de seguridad de 14.5 que debiese ser liberado en solamente unos días así que esta cuenta es realmente vital para nosotros en días como estos obviamente la invitación va a ser a que nos quedemos en la versión de iOS en la que se encuentra ahora mismo tu dispositivo ya todos tienen que estar dejando de actualizar ya nadie más suba de versión de iOS en especial si tienes Yailbreak tienes que quedarte simplemente allí con él ahora los únicos que podrían estar actualizando a 14.5 podríamos estar hablando de los dispositivos que tienen un procesador A11 es decir un iPhone 8 o un iPhone X e inferior ¿por qué? porque sabemos que esos dispositivos son compatibles con el Yailbreak de CheckRain y con esta salida de la versión RC Tommy nos estuvo confirmando nuevamente como siempre lo hace allí en su cuenta de Twitter de que todavía la herramienta de CheckRain no se ha actualizado para dar soporte a esta versión RC lo que sabemos es que CheckRain lo va a estar actualizando cuando salga la versión oficial de 14.5 por ahora nos queda simplemente estar siguiendo los pasos de este tutorial que es compatible hasta iOS 14.4.2 y ante la consulta que hacen los usuarios del iPhone 8 y del iPhone X solamente esos dispositivos los que tienen un procesador A11 si es que está funcionando el Touch ID y el Face ID la respuesta es todavía no es necesario un exploit adicional que se tiene que estar integrando a las técnicas que aplica CheckRain para que estos sensores biométricos estén funcionando así que por ahora no están corriendo allí en el dispositivo con este Yailbreak en particular aunque esos sensores funcionan sin ningún problema en Uncover y también en Taurid pero obviamente para eso tienes que tener tu dispositivo hasta iOS 14.3 o alguna versión inferior y sobre estos dispositivos que tienen un procesador A11 y cualquiera inferior vemos acá que la cuenta de Xfire le estuvo realizando el Yailbreak incluso la versión RC en un iPhone 6S ocupando la técnica de Odyssey Rain que viene a ser esto es básicamente el Yailbreak de CheckRain pero estarlo mezclando con todo lo que es el trabajo que ha realizado Coolstar el creador con su equipo de Taurin acá podemos ver que está Silio corriendo el gestor de paquetes que es una alternativa mucho más avanzada a Siria vemos también acá el LeapCooker que es todo lo que es la plataforma para que se estén inyectando los tweaks allí en el dispositivo y vemos acá el dispositivo y la versión de iOS en la cual se realizó todo este proceso de la instalación de Odyssey Rain a través de esta captura y bueno por mientras lo que yo recomiendo es esperar la herramienta oficial de CheckRain hay técnicas todavía que no son soportadas que no son recomendadas por ahora así como nos dijo Adam de que varias cosas habían sido cambiadas de esta versión de iOS probablemente algunos tweaks no van a estar funcionando allí así que prácticamente no hay prisa de estar subiendo a 14.5 ahora la pregunta es ¿qué pasa si es que tengo un dispositivo más avanzado los que tienen un A12 un A13 y un A14? bueno varias veces yo he entregado el consejo de que tienen que estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS porque si tú tienes tu equipo cargando durante la madrugada y está conectado al Wi-Fi vas a despertar y el teléfono ya se va a ver actualizado sin tu permiso lo siguiente que tienes que estar realizando también en estos equipos que tienen un procesador A12 y superior es estar guardando los SHSH y eso también aplica a los dispositivos que son inferiores prácticamente todos tienen que estarlo guardando porque en el día en el cual Apple deje de firmar 14.5 vamos a poder estar instalando incluso esa versión prohibida de iOS allí en Linux también lo podemos estar realizando en macOS y si también está el tutorial para que ocupe Future Restore allí en Windows y finalmente va a estar subiendo una versión que vendría a ser tremenda para realizar el jailbreak es decir 14.5 es exquisito con todas las mejoras que tiene el solo hecho de pensar que vamos a tener el jailbreak acá siendo la base de lo que es iOS 15 wow es tremendo de pensar y el último consejo que yo doy a estos usuarios fue compartido la conversación junto con Ángelo así que no te vayas a perder ese podcast que fue publicado el fin de semana pasado por ahora simplemente quedamos a la espera de la cuenta del Model Pwner o quizás otro equipo u otro desarrollador que nos esté sorprendiendo con algo para 14.5 y de esta manera estar actualizando lo que es el jailbreak de Uncover junto con él de Taurina así que lo que hay que tener presente es que también este jailbreak podría ser del tipo Fan Tether que es muy parecido al anteter al legendario así que no te vayas a perder ese video con la información y también sería posible estarlo realizando a través de Safari eso significa olvidándonos incluso de los certificados de desarrollador de todo lo que es Alt Store 3U Tools de Site Lowly en general cualquier técnica para realizar la instalación del jailbreak sería directamente allí desde Safari y si tu dispositivo se encuentra en alguna versión inferior de iOS 14.3 aprovecha esta puerta que todavía sigue abierta e instala esta versión y realiza el jailbreak cuanto antes allí en ese iOS y todo lo que vaya ocurriendo tú ya sabes que te lo voy a estar contando en este canal porque subo videos relacionados con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao y y y y y